Pues ahí va chicos, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, la última parte, la última parte Dios, esto voy a tener que subirlo separado, por desgracia, así que eh, eh Mañana van a tener el canal de reacciones, no se preocupen Dale, voy, dale, Sommer Capo, capo Alzaman, bienvenido Bueno, 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 ¿dónde lo habíamos dejado? Este es el quinto episodio de una serie cronológica sobre la historia y locuras de EV Online Para entender mejor lo que está pasando te recomiendo mucho que veas primero los episodios anteriores Y ahora vamos a continuar Tras la gran guerra entre la coalición del norte y la mega coalición rusa Obteniendo esta última victoria Jando dragones me quiero por X300, el dios emperador no va al baño Diez La coalición del norte se disolvió y perdió gran parte de su territorio, incluida su capital Antiguos aliados de la ya inexistente coalición del norte Odioso, odioso Yoda, muchísimas gracias por esas cinco suscripciones Odioso Yoda no pudo resistirse Muchísimas gracias viejo Muchísimas gracias viejo Y tres habían conservado su territorio gracias a que en la última mitad de la guerra decidieron Abandonar a su suerte a la coalición del norte que tanto les había dado en el pasado Limitándose a proteger sus propios territorios y nada más Eso sí, ahora Gunsworn, por ejemplo, tenía a los rusos justo delante de sus narices Al otro lado de su frontera En cualquier caso comenzaba una nueva era sin la coalición del norte Una era en la que sus antiguos aliados competirían por ser los nuevos reyes de todo Nada era imposible Los ucranianos dejaron la partida Espero que te guste el vodka y la música deprimente Ahora Los rusos eran poderosísimos y acababan de obtener un territorio jihadista Altairz, bienvenido Altairz, noventa y siete, no pudo resistirse Gracias por la expresión No habían tenido tiempo de fortificar ni gestionar bien Además de que el hastío de guerra era considerable Me imagino La antigua capital de la coalición del norte, Tribute, un sistema solar legendario y asquerosamente rico Ahora estaba siendo administrado por White Noise, una de las principales facciones rusas No obstante, por más que Gunsworn y Teste y los demás se estuvieran mostrando más o menos neutrales Estaban demasiado cerca de territorio enemigo Fue por eso que Syhoth, el líder de White Noise, empezó a contratar a varias corporaciones de habla inglesa Con la idea de fortalecer su nueva posición Convirtiendo a White Noise en una alianza multietnica Esto era muy útil teniendo en cuenta que los jugadores rusos y los estadounidenses vivían en lados casi opuestos del globo Por lo que cuando unos dormían, los otros estaban activos Así se cubrían las espaldas las 24 horas Como decía, Tribute y toda la región que la rodeaba era espectacularmente rica Pero en lugar de distribuir estratégicamente la riqueza para hacer prosperar a su facción Casi todo el beneficio se concentró alrededor de Syhoth, en plan oligarca Esto enfureció a sus nuevas corporaciones angloparlantes Quienes empezaron a hacer campaña contra él Y la tensión subió hasta estallar en un golpe de estado dentro de White Noise Con las corporaciones de habla inglesa formando una alianza llamada Black Noise Que buscaba destronar a Syhoth De los espías de Gunsworth se dio cuenta de esto Y aprovecharon el caos para lanzar abruptamente una invasión a Tribute Tomando por sorpresa a los rusos Y tuvieron éxito Así, Gunsworth obtuvo lo que jamás habría obtenido de haber seguido siendo aliado de la coalición del norte Su capital, Tribute, uno de los sistemas más codiciados de toda la galaxia Un emplazamiento prácticamente legendario Era como haber tomado Minas Tirith Y todo gracias a los rusos Que ahora estaban demasiado cansados como para defenderse de este ataque relámpico Esto había sucedido en enero de 2012 Y para cuando llegó febrero ya se había desencadenado una guerra abierta entre los rusos Por fin reorganizados y las fuerzas herederas norteñas Parece que la facción rusa AAA combatió contra Test Mientras que Gunsworth por su parte tuvo que ocuparse de Black Noise y otras facciones Juntos, Gunsworth y Test defendieron el noroeste contra los nuevos amos rusos Y todo parecía ir bien Los rusos eran un rival gigantesco y formidable Pero estaban muy cansados Y aún no habían logrado fortificarse de forma eficiente en el territorio recién conquistado Gunsworth y Test por su parte tenían sus ejércitos descansados Sus recursos intactos Y conocían perfectamente el terreno Podían ganar ciertamente Y hacerse más fuertes de lo que habían sido nunca Y la moral estaba muy alta Hasta que, llegado el mes de marzo Bueno, hasta que Sucedió uno de los episodios más lamentables de la historia de Eevee Online Qué cosa Estamos en el Fanfest de Eevee Online del 2012 Varios jugadores famosos estaban dando una especie de meeting Hablando de la situación actual de la galaxia Haciendo campaña y contando anécdotas interesantes Cuando en una de estas El Mitanni Probablemente borracho, según dicen Se puso de pie con un sombrerito de Mickey Mouse Y decidió que sería súper divertido Leer en público un mensaje que le había escrito un jugador rival Resultaba que este jugador tenía unas 23 cuentas distintas Y estaba convirtiéndose en un dolor de cabeza para Gunsworth Tanto que, de hecho 23 cuentas y por cada una tiene que pagar 20 euros No se olviden Pensaban que se trataba de un bot Pero no Era una persona de verdad Durante un tiempo se dedicaron a... Se parece al Chocas Se parece muchísimo al Chocas Perseguirle por todo Eevee Online Y cuando digo perseguirle me refiero a un acoso y misericordia Cada vez que iniciaba sesión Ya le estaban... Es el Chocas Literalmente pusieron la foto del Chocas por el meme Ah, ok ¿Cuándo fue hecha esta cosa? Hace un mes ¡Wow! Esperando para volatilizarlo inmediatamente Haciéndole imposible jugar por muchas cuentas distintas que usara O por muchas nuevas que hiciera Llegaron incluso a sobornar a miembros de su propia facción para que le atacasen Aún en su propio territorio No tenía escapatoria Y no estaba a salvo en ninguna parte de la galaxia Llegado a un punto El jugador ya ni siquiera intentaba seguir enfrentándose a Gunsworn Trataba de huir hacia un lugar en el que sencillamente le dejaran tranquilo Pero seguían y seguían dándole caza sin piedad Hasta que al final decidió escribirle al Mitanni un mensaje que decía En resumen lo siguiente Desde mi divorcio todo lo que quiero hacer es morirme Por eso he estado volcándome mucho en este juego Me estoy cansando de todo Aunque algunas personas pueden decir que soy un bot No lo soy Ejecuto las 22 cuentas yo mismo No es fácil pero me mantiene medio cuerdo Lo siento por haberte hecho enojar Te dejaré solo a partir de ahora y nunca volveré a entrar en tu territorio Solo quiero ir a buscar un rincón agradable y tranquilo en algún lugar alejado de la galaxia Pues el Mitanni en efecto leyó esta carta ante todo el público de la fanfest Y lejos de sentir compasión por el pobre diablo Su mente maestra decidió que lo más adecuado era empezar a burlarse cruelmente de él Y no solo eso Sino que animó a otros jugadores de EV Online a que siguieran acosando a este jugador Con la esperanza de que eventualmente se viera obligado a cumplir sus pensamientos suicidas Haciendo pública toda la información de contacto en el juego De este jugador Mitanni deidad Si este sin duda no fue un episodio nada divertido Y el Mitanni quedó retratado como un perfecto imbécil Por decirlo de forma suave Los desarrolladores de EV Online actuaron rápidamente Por suerte Condenando las acciones del Mitanni en un comunicado Y prometiendo que tomarían cartas en el asunto muy pronto El Mitanni por su parte dijo arrepentirse profundamente de lo que había dicho Se disculpó con el jugador acosado Y le entregó, según dijo, todo su dinero del juego Además de renunciar a su puesto en el CSM Un consejo intergaláctico formado por los 10 jugadores más influyentes de EV Online Para representar los intereses de las masas Si, a veces se me olvida lo ridículamente exagerado que es este juego Aún así, cabe destacar que el 90% de su disculpa Consistía en quejarse de que diversos medios de comunicación de internet Que habían cubierto el asunto Porque por supuesto que esta noticia corrió como la pólvora A ver, si uno de los líderes llegó a aparecer en el New York Times Me espero bastante que los medios de internet se pongan a hablar lo que sea Con la etiqueta ciberbullying Para referirse a lo que habían estado haciendo el Mitanni Hicieron ciberbullying Fue completo ciberbullying Y esto, por lo que fuera, hirió mucho la sensibilidad del Mitanni Y lloró, y lloró, y lloró Mitanni deidad, por favor Te tenía en alta estima Hiciste jugada maestra, tras jugada maestra, tras jugada maestra Compañero Insistiendo en que técnicamente aquello no había sido ciberbullying Por algún botín En fin En cualquier caso, llegó finalmente el castigo por parte de la CCP A mí también Los desarrolladores del juego Y este fue que para empezar Admite que te equivocaste Admite que te equivocaste, viejo Toma la responsabilidad Se te va a querer más por eso Que intentar evitar algo que obviamente hiciste ¡Soy un alfa male gamer! Tranquilo Balsro-bajón no pudo resistirse Hola perrito Van tres meses de esta aventura e historias de Warhammer Saludos Hola Balsro Muchas gracias por estar aquí con nosotros ya tres meses Se ve Una vez ya se hubiera disculpado públicamente Tanto con los medios como con el jugador en cuestión No podría ingresar a Evie Online durante 30 días Y aunque hubiera renunciado a su puesto en el consejo voluntario Obviamente, nunca más tendría derecho a recuperarlo ¿Eso es todo? Mmm... Pues quizás no Cuentan los rumores que originalmente pretendían banear permanentemente a Mitani Pero cuando él se enteró de esto Pidió reunirse con la CCP Y a la reunión llevó un listado con más de 16.000 firmas de jugadores Que se habían comprometido a abandonar Evie Online si el Mitani era mamiado Y fue la perspectiva de perder a 16.000 jugadores de golpe junto con sus ingresos Lo que hizo a los desarrolladores echarse atrás Y por eso solo lo banearon durante un mes A condición de que el Mitani dejara su asiento en el consejo Se disculpara con el jugador Y lo compensara ¿Cuál fue la verdad del asunto? Todavía nadie lo sabe Y seguramente nunca se sabrá Fuera como fuese Mitani estuvo fuera de Evie durante todo el mes de abril Y hasta en eso tuvo suerte Porque coincidió con la calma primaveral de la guerra Que no volvió a encrudecerse hasta el verano En mayo de 2012 Gunsworm recuperó a su líder el Mitani En un momento clave de la guerra Justo cuando las fuerzas rusas parecían que habían ¿Qué coño he escrito aquí? Me decía que estaba... Justo cuando las fuerzas rusas Parecía que estaban empezando a retomar la ventaja Pero el Mitani no volvió como si tal cosa Sino que regresó acompañado por el HULKAGEDO ¿Y qué es el HULKAGEDO? Te preguntarás Bueno pues es una historia interesantísima Que no te puedo contar en esta narración a detalle Porque no es algo que haya sucedido en un periodo de tiempo En resumen el HULKAGEDO Es un evento que sucede cada X años en Evie Online ¿Y en qué consiste? Dirás Pues básicamente se trata de una superalianza De piratas espaciales anarquistas Que se unen en una fuerza de choque Con el principal objetivo de tocarles las narices A las grandes facciones de la galaxia Así es Estos tipos no simpatizan ni con el norte Ni con los rusos Ni con los asiáticos Ni con nadie No hacen distinciones No están organizados Ni son una facción propia Se trata de cientos Pública de los HULKAGEDO Pero he de aclarar que no es exactamente así Ellos también tienen sus motivos Casi siempre como protesta A veces como venganza Y a veces como diversión Y como decía No sucede una sola vez Esto ha venido ocurriendo Desde casi los inicios de Evie Online De hecho Este era el quinto HULKAGEDO Y tu dirás Somer Si estos tipos eran así ¿Cómo es posible que el Mitanni Los convenciera Para que le ayudasen en su guerra? ¿Para qué? Hay por cierto Una cosita que os quería contar Y que enterro el algoritmo de YouTube Muy convenientemente Ya existimos en Spotify ¡Pueden ver a Somer en Spotify! Ala ya está Muchas gracias Continuemos Bien pues como decía ¿Cómo es posible que el Mitanni Los convenciera Para que le ayudasen en su guerra? Bueno lo que sucedió Fue que el Mitanni Se reunió con Elicity ¿Y quién es Elicity? Pues nada más y nada menos Que la mismísima reina De los piratas Y no No es que ella fuese La líder de la facción De los piratas Recuerda Los piratas No tenían Una facción Como tal Todos eran independientes Por lo tanto Elicity Su reina Había obtenido este puesto No oficial Simplemente por el Enorme respeto Que todos le tenían Es más ¡Influencia! Ella misma les recordaba Una y otra vez Que no era ella quien mandaba Que no era líder de nada Podía comandarlos Si se lo pedían Pero no era una reina Que decidiera por todos Ya que eso iba En contra de sus ideales Estamos hablando quizás De la única persona En todo Ibi Online Que de verdad Tenía principios Y estos principios Estaban motivados Principalmente La reina y los piratas Antibots Tiene principio Verás Desde hacía mucho tiempo Las grandes corporaciones Se habían estado sirviendo De bots Para minear De manera automática Todos los recursos Que necesitaban Porque estaban convirtiendo Ibi Online En algo que ya nada Tenía que ver con aventura Ya no eran jugadores Divirtiéndose con libertad En una inmensa galaxia Ahora solo eran Un puñado de Supercorporaciones Automatizando su crecimiento A base de bots Ni siquiera eran humanos Los que estaban mineando Es por eso Que los Hulcagedon Consistían en arrasar Con todos estos Cientos y miles De mineros Vinieron a purificar Causando un daño Económico Considerable A las grandes facciones Y recordándoles En que debía Consistir el juego Razón de más Para estar confundido Ahora Dirás ¿Cómo es posible Que una de las pocas Personas con principios En Ibi Online Aceptase aliarse Con el jugador Más infame De todos En este momento Pues Muy fácil Para empezar No se aliaron Como tal Eso fue más bien Una Distorsión De la prensa Verás Lo que en realidad Ocurrió fue Que el Mitani Simplemente le dijo A Elicity Que recompensaría Con 100 millones De ISK La moneda del juego A cada pirata Que destruyera A 10 mineros No importaba De que facción fueran Elicity Que no tenía un pelo De tonta Y conocía muy bien Al Mitani Le preguntó Que qué le iba A pedir a cambio Pero para su sorpresa El Mitani Dijo que a cambio No le pediría Nada Y así fue No le pidió nada A cambio Por lo tanto Elicity dijo Muy bien No hay diferencia Para mí No comprometo Mis principios Porque no voy a atacar A los enemigos Del Mitani En particular Sino a todo el mundo En general A los objetivos Es que en este punto Ya todo el mundo Era enemigo del Mitani Es que a nosotros Nos dé la gana Incluidos a veces El propio Mitani Si nos quiere pagar Pues que nos pague Nosotros haremos Lo mismo De siempre Al fin y al cabo Ella era Libre No tenía una gran Corporación A la que rendir cuentas No le debía Nada A nadie No tenía Súbditos Oficiales Nadie podía Traicionarla Y nadie podía Jugársela Y aunque sabía Que el Mitani Tramaba algo También sabía Que los mundos En los que ambos Se movían Eran tan distintos Que sea lo que sea Lo que estuviera tramando No le afectaría Ni a ella Ni a los piratas Así que dijeron Pues sí Venga Aceptamos Por eso Es que no era Una alianza como tal Ni mucho menos Pero al Mitani Eso le daba igual Sabía que las rotativas Estaban en marcha Y que los comadres Se harían eco Del asunto Así fue Que a este Hulcagedon Lo llamaron Hulcagedon 5 La unión limpia Lo cual lo hizo Extremadamente popular Y entre eso Y las jugosas Recompensas del Mitani Los piratas Arrasaron Más que nunca Con toda La estructura Minera De las grandes Corporaciones Que pudieron O con una considerable Parte al menos ¿Qué pasaba? Pues que a Mitani Esto le venía bien Porque él estaba Forrado gracias A las viejas guerras Y al uso Estratégicamente Mínimo de recursos Pero en el Nuevo Norte Todavía no había Grandes minerías Por el contrario La mayor parte Del daño Se lo iban a llevar Sí o sí Los rusos Quienes dependían De masivas Cantidades De recursos Para alimentar Constantemente Su gigantesca Maquinaria de guerra De este modo Aunque todos Se vieron debilitados Los rusos Se llevaron La peor parte Y por mucho Así Durante el verano De 2012 Test Gunsworm Y Pandemic Legion Unidos En la llamada HBC La Honey Badger Coalition Traducida como La coalición Del tejón Lograron Expulsar Definitivamente A los debilitados Rusos Del oeste Y para cuando Llegó noviembre Ya habían hecho Retirarse A triple A La última Fuerza enemiga De vuelta Al territorio Ruso Reclamando Para sí El norte Una vez Más Traidores Canallas Oportunistas Estrategas Y nobles Piratas Fueron necesarios Durante un año Entero De guerra Interestelar Para recuperar El norte Después De la gran Y legendaria Cagada De un solo Hombre Que tiempo Atrás Provocó La gran Invasión Rusa Ahora El territorio Más rico Y poderoso De la galaxia Estaba en manos De la coalición Del tejón ¿Por cuánto Tiempo Se mantendría Esta alianza De titanes? Espera ¿Y el imperio? ¿Y la historia Del imperio? ¿Me prometiste Que me ibas a contar Cómo Vitami Se volvía El emperador De la humanidad? ¿Y esto? ¿Y esta mentira Tan descarada? No Todavía falta Pues ese es el último Video que ha puesto No hay más Típico de Oficius Falta Falta Que recién va a tener Recién va a subir Ese video No Yo quería saber Te la jugó Güey No Está muy cool Yo quería saber Cómo Vitami Se volvía Emperador No Cristo Yo quería ver Cómo Vitami Ascendía Al Al rango De emperador Marcelo Bajo C79 R001 Me quiere Por X50 Cuando este Te avisamos Obviamente Te vamos a avisar Ok Gracias No puedo esperar Claudio 18 Me quiere Por X100 Hay otro Youtuber Que ya lo suyo Nah Lo iniciamos Con Zoomer Vamos a terminarlo Con Zoomer Ha sido Una saga De videos Espectaculares Buenísimos Increíbles Dios Vaya giro De guión Vaya tetras Tetras más locas Vaya Vaya baño De sangre No tenía idea De que De que EV Online Era así Wow Pero que Montón De Que Que personajes Que batallas Que momentos Que héroes Que idiotas Que villanos Es increíble Wow En tacita De que